En dependencias del Club Departido Gobernación se realizó una charla acerca de estudios sobre riesgo sísmico y de tsunami en las costas chilenas. Se trata de una ponencia realizada por el ingeniero civil sanantonino Mauricio Riquelme, quien además tiene una mención en geofísica de la Universidad de Chile. El experto en la materia explica algunas de las fases de su charla. Es un terremoto que claramente había estudios y hay papers al respecto, que era una zona que es lo que se denomina laguna sísmica, o sea, una zona donde necesariamente tenía que haber una liberación de energía, como se muestra en los papers que están de conocimiento público, en los cuales el profesor Barrientos y otros trabajaron. También el profesional se referió al grado de destrucción que alcanzó el terremoto por haber afectado una zona tan amplia de Chile. Principalmente yo creo que tiene que ver con la calidad de las construcciones que habían en la zona y también con la magnitud que tuvo este terremoto, porque es un terremoto de una magnitud 8,8, mucho mayor a la que tuvimos nosotros en el año 85. Aquí en San Antonio tuvimos la suerte de estar bien alejados de lo que fue el hipocentro del terremoto. Para el presidente del Círculo de los 13, Pedro Morales, la charla fue un éxito debido al tema contingente y la calidad profesional del expositor. El Círculo de los 13, en conjunto con el Club Deportivo y Social Gobernación, ha pensado que una manera de traer cultura a la ciudad es invitar a distintos sanantoninos que en su campo se han destacado fuera de la ciudad. Personas que estudiaron en nuestra zona y profesionalmente después se han tenido que emigrar. El sentido es traerlos para que aporten y devuelvan a la ciudad lo que la ciudad en su minuto determinado cuando ellos se educaban acá les entregó. La exposición fue acompañada de abundante material gráfico donde se muestran los estudios científicos que sobre el terremoto se han efectuado hasta ahora.